... Benito Serrano responde a Luis Rey sobre la intención del Partido Socialista de recuperar en las próximas elecciones municipales la Diputación de Soria. En esa aspiración sigue y a mí me parece lícita, espero que no sea para que el señor Rey vuelva otra vez aquí a la Diputación ya que salió corriendo en cuanto vio las malas. Imagino que será para intentar que otra persona presida esta Diputación. Es jueves 12 de enero de 2023, comenzamos. La delegación del Gobierno en Castilla y León ha presentado el balance anual de siniestralidad vial referido al año 2022. En la provincia de Soria un total de 14 personas perdieron la vida en las carreteras durante el pasado año, lo que supone un aumento de más del 130% con respecto al año 2019 cuando se contabilizaron 6 muertes. En total, 136 personas fallecieron en 121 siniestros viales registrados en toda Castilla y León durante el año 2022, lo que supone un incremento de las víctimas en un 42% en la comunidad. Y cambiamos de asunto. Anoche esta casa emitió una entrevista exclusiva con el presidente de la Diputación, Benito Serrano, que se refirió a las declaraciones del secretario general del PSOE en Soria, Luis Rey, cuando manifestó la pasada semana que la intención de los socialistas es recuperar la Diputación Provincial. En esa aspiración sigue y a mí me parece lícita. Espero que no sea para que el señor Rey vuelva otra vez aquí a la Diputación, ya que salió corriendo en cuanto vio las malas. Imagino que será para intentar que otra persona presida esta Diputación, porque los cuatro años del señor Rey en esta Diputación y de su equipo, pues dejaron esto como un solar. Siempre que hablan de personal, pues nosotros nos tropezamos aquí que todos los funcionarios de esta casa, la mayor parte de funcionarios de esta casa, tenían pedido en el concurso de traslados, traslado a otra administración, a la Junta, para ser exactos. Quien también estuvo presente en el programa Soria en Serio fue el diputado de la PPSO y concejal en Almazán, José Antonio de Miguel. Entre otras cuestiones, cargó duramente contra el actual regidor del consistorio adnamantino, Jesús Cedazo. Las competencias del Pleno las ha transferido a la Junta de Gobierno, el actual alcalde, todas las que ha podido, y de la Junta de Gobierno ha transferido todas las que ha podido a la Alcaldía. Por lo tanto, prácticamente todo se hace por resolución de la Alcaldía. No van temas al Pleno, no hay transparencia. Seguramente irregularidades como las que se están cometiendo en Almazán. Ningún ayuntamiento anterior ha cometido tantas irregularidades administrativas y seguramente pocas veces hemos tenido también un alcalde tan opaco, faltando a la verdad tantas veces, y con otras consecuencias de comisión de delitos, como ya sabemos todos. Por otro lado, al ser preguntado sobre su intención de concurrir como candidato a la Alcaldía de Almazán, expresó su deseo de dejar paso a caras nuevas, que en este caso se presentarían no ya por las siglas de la Plataforma del Pueblo Soriano, sino por las del Partido Popular, en el que ya se habrían integrado de cara a los comicios municipales. Mi intención no es presentarme otra vez a encabezar las listas en el Ayuntamiento de Almazán. Casi seguro que será por el Partido Popular, si al final los pactos, los acuerdos que tenemos ya firmados, que firmamos para las elecciones autonómicas, y por aquel acuerdo fue por el que pedimos ya en las elecciones autonómicas el voto para el Partido Popular. Las relaciones yo creo que en estos momentos van por muy buen camino. El entendimiento yo creo que es cordial. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Soria convoca el concurso para elegir el cartel de fiestas de San Juan 2023. De este modo se han aprobado las bases para la presentación de propuestas que podrán registrarse hasta el próximo día 31 de marzo. Como en otras ocasiones, el tema del mismo ha de ser original e inédito de libre elección, procedimiento y composición, anunciando de manera clara las tradiciones y tradicionales fiestas de San Juan. Asimismo, ha de ser confeccionado en sentido vertical y tiene que estar identificado con un lema que aparecerá escrito en la parte trasera del mismo, ya que concurren al concurso sin firma de autor. El ganador cuenta con un premio de 2.000 euros. Y en deportes, Gimnasia Soria y el Campus de Soria han sellado un convenio para que los alumnos de CAFID puedan realizar sus prácticas con el Club Soriano, un acuerdo que se suma al de otros clubes como Numancia, Valladolid o San José de Soria. Este miércoles se firmó el convenio por parte de la presidenta del club, Conchico Mas y el vicerrector del campus, José Luis Ruiz Zapatero. El convenio supone un avance más para el club, que se recupera en masa social tras los estragos de la pandemia. Cuentan a día de hoy con 160 gimnastas, 5 de ellos chicos. Para el club es un paso más en el fomento del deporte porque es muy importante que la gente se forme en este ámbito. Y aunque no tengan la titulación específica que corresponde a nuestro deporte, pues siempre van a ser una ayuda y poder complementar a nuestro equipo técnico. Para el vicerrector del campus, este 2023 será un año importante, puesto que en el próximo curso se graduará la primera promoción de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es por ello que el convenio con Gimnasia Soria no es el primero que se hará con un club, ni mucho menos será el último. El año que viene saldrá la primera promoción de este nuevo grado, este nuevo y éxito sobrado del campus. Y queremos trabajar con tiempo para el futuro y siempre es bueno estar en contacto para configurar esa soria ciudad del deporte con el aporte desde la universidad, desde el grado y siempre en coordinación con los clubes de todas las disciplinas deportivas posibles. La universidad firmará esta misma semana sendos convenios con la Sociedad Deportiva Almazán este jueves y con el Club Deportivo Calasanz el viernes. No fue el único tema del que habló ayer el vicerrector del campus, Luis Zapatero, también manifestó la apertura de la universidad a la posibilidad de aumentar las plazas y dobles grados con CAFID. Eso sí, no inmediatamente. Queremos ir despacio, queremos hacer las cosas bien como las estamos haciendo. No sé si para el curso que viene, pero en el futuro sí que podríamos pensar, una vez asentado ese grado y con esa primera promoción, en aumentar el número de plazas o también en trabajar en dobles posibles grados o estudios de másteres, posgrado, etc. Yo creo que esto es un proceso que requiere su tiempo, hay que ir dando paso a paso. El trabajo bien hecho, yo creo que al final da su fruto y tres años, cuatro, cinco, pues puede parecer mucho, pero en la vida de una universidad de 800 años te aseguro que no son muchos. En cuanto al tiempo, mañana llega un día estable en el que el sol permanecerá oculto durante toda la jornada, pero donde no harán acto de presencia las lluvias. Vamos ya con la previsión. Para mañana viernes 13 de enero se esperan que los nubosos o cubiertos sin precipitaciones. La cota de nieve desciende durante la madrugada hasta situarse en los 1.600 metros. Los vientos soplarán flojos de componente suroeste. En cuanto a las temperaturas ascenderán ligeramente, las máximas alcanzarán los 13 grados de media y las mínimas lograrán valores positivos en mercurio, en torno a 1 y 2 grados de media. Hasta aquí la actualidad por el momento. Recuerden que pueden seguir bien informados en www.soriatv.com. Gracias por su confianza.